Hola, sí, hola, 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 sí, hola. Cuando se mete cuchillo brota sangre a borbotones. Pa' eso es bueno andar de rojo, que no se ven los manchones. Dicen que rojo es el diablo, pero ¿a quién van a asustar? Si Mandinga es unitario, también lo voy a desgollar. En sangre de un unitario, empapé mi chiripá. Pa' tenerlo bien de rojo, y a la mazorca de entrar. Soy hombre de Juan Manuel, y por él voy a pelear. ¿Dónde está Bartolomítre, que lo quiero desgollar? La mazorca. Gracias. 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 Gracias.